Se viene un encuentro regional de psicología social y qué mejor que hablar con quienes están organizando este encuentro aquí en la costa. Ellos son María Silvina Toro y Juan Sosaya. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, se viene un encuentro mañana, mañana sábado. ¿En qué horario? Mañana va a ser desde las 11 hasta las 14 en el Centro Cultural de las Toninas. Es entrada libre y gratuita, no hay que cumplir ningún requisito ni prescripción, así que cualquiera que se quiera acercar va a tener las puertas abiertas. Bueno, ¿en el barco de qué se está realizando este encuentro? En realidad es el primero y esperamos que sea el primero de muchos. Nosotros este año somos coordinadores de segundo año y la propuesta es para nuestros alumnos. La idea era que ellos puedan pensar diferentes talleres que tengan que ver con la salud mental y con el interés social para acercar algunas problemáticas y posibles soluciones para esto que ellos fueron presentando. Así que se van a presentar nuestros alumnos, son ocho grupos, las temáticas son variadas. Tiene que ver con tres de las ocho temáticas van a estar presentadas en forma de taller, pero todas están diagramadas para que puedan serlo. Así que bueno, la idea es esa, que sea un encuentro y que se vuelva a repetir y para que los futuros alumnos puedan seguir haciendo... Sí, transitando el camino, además de que son temáticas que cortan de manera transversal a nuestra comunidad, porque por ejemplo tenemos talleres de prevención del suicidio, arteterapia, violencia intrafamiliar, por nombrar algunos de los que se van a estar presentando y de alguna manera, y si bien todo se desprende de lo que es la salud mental, en algún punto todos hemos tenido, tendemos o tendremos alguna experiencia propia o de algún conocido que haya sido víctima o partícipe de alguna de estas situaciones. Entonces el presentar este tipo de talleres a través de stands informativos y talleres participativos, además de que sea una gran experiencia educativa para los alumnos, tiene también como fin que sea una gran experiencia para la comunidad en general, de acuerdo a que todo el que se acerque no solamente va a ir a conocer de qué se trata la psicología social, sino que se va a llevar algo más que tiene que ver con el conocimiento sobre estas temáticas que son tan específicas y tan sensibles en nuestra comunidad. No, totalmente. Además, la invitación marca que es un encuentro regional, ¿va a venir gente de otros lugares que no sea de la costa? Sí, así es. La invitación es abierta y estuvimos trabajando mucho en la difusión porque, como decía Juan, es una cuestión de conciencia también social y empezar a difundir cuestiones que nos atraviesan a todos. Así que sí, están invitadas varios. Sí, gente de Villa Gesell, de Pinamar, de Madariaga, Conesa, Lavalle, Dolores, con confirmación ya de asistencia. Así que esperamos que sea multitudinario, pero sobre todo que tenga esta cuestión de nutrición en nuestra comunidad, que en definitiva es lo que buscamos. Lo interesante también, además de todas estas temáticas que ustedes están mencionando, de poder charlarlas en la costa pensando en la coyuntura de la costa, que vivimos en una zona en la que quizás justamente situaciones se viven durante todo el año. Bueno, justamente afuera de cámara estábamos hablando sobre el verano y sobre todo el movimiento que hay, pero justamente hay mucha gente que en el invierno necesita también de este trabajo. Sí, los alumnos hicieron un gran trabajo de investigación porque estos temas también surgen de la necesidad de la sociedad. Entonces ellos investigaron mucho, realmente trabajaron muchísimo y justamente se desprende de una necesidad social. Y han tenido intervención en diferentes instituciones, articulando en lugares privados o en lugares públicos también. Hay que nombrar la municipalidad que en articulación con el Centro Psicosocial Argentino son quienes organizan este espacio. Pero estas investigaciones que decía María también tienen una cuestión práctica de desarrollo de lo que es el rol del psicólogo social a través de prácticas profesionalizantes en diferentes espacios. Por lo cual no se trae solamente esta cuestión teórica conceptual, sino que se trae también la parte práctica. Y bueno, en conjugación ambas derivan en estas cuestiones que van a presentar mañana de manera muy linda. Bien, 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 muy bien. Decían entonces que no es necesario tener ninguna instrucción previa, pero sí va a haber muchos alumnos de este encuentro de Psicología Social. Sí, y también profesionales de áreas. La Psicología Social nace de un encuentro epistemológico de diferentes ciencias. La Psicología, la Sociología, la Antropología, por lo cual es una apertura también a quien quiera de otros espacios. Obviamente siempre con el corte de la salud mental, ¿no? Que es quizás a lo que nosotros más nos dedicamos a través de nuestros dispositivos. Pero bueno, a la comunidad en general, a profesionales que formen parte de diferentes áreas de nuestra comunidad en cuanto a la contención y el abordaje. Y como decías recién también, no hay una prescripción ni nada, simplemente acercarse y disfrutar de la jornada. Digamos, la Psicología Social, ustedes lo van a explicar mejor que yo, pero no es la Psicología de Diván a la que estamos acostumbrados a ir al psicólogo, ¿no? Ustedes podrán explicarlo mejor. ¿Qué diferencia encontramos en la Psicología Social? La Psicología Social tiene como mínimo unidad de análisis, el vínculo entre las personas y se centra en el estudio del sujeto, de la persona, en la relación vincular y comunicacional que tiene con el contexto en un momento determinado. Y esto surge de la pluralidad del sujeto. Entonces, nuestro campo de intervención son los grupos. Por ende, en donde haya cualquier grupo, tenemos la posibilidad de hacer esto, intervenciones y abordajes. Y hoy por hoy, ya no hay esta cuestión individualista, sino que esta es una ciencia bastante avanguardista con esta mirada. Y entonces encontramos grupos desde lo más nuclear, como es una familia, hasta espacios de estudio, hasta espacios laborales. Entonces, es un campo de incumbencia bastante amplio también. Tiene una muy buena salida laboral. Se está despegando lo que es la Psicología Tradicional, Clínica. Como en su momento la Psicología también se despegó de la Psiquiatría, en el siglo pasado. Bueno, todo tiene un camino, todo tiene una evolución y un tiempo de transición. Y bueno, estamos en ese momento. Estamos acompasando ese espacio de transición. Y también está bueno para difundir de qué se trata. No, claro. Para difundir de manera responsable, de manera fehaciente, con buenos argumentos. Y la demostración práctica que será mañana. Y también nosotros, esto de la valoración de todos los roles y de todas las profesiones. Nosotros como psicólogos sociales justamente trabajamos con otros. Es vital para nosotros trabajar con un otro por la mirada diferente, por el aporte. Entonces, también esto de que puedan venir otros profesionales y que también escuchar desde qué lugar le pueden dar alguna otra orientación. Siempre estamos abiertos a eso, a transformar. Ninguna disciplina reemplaza ninguna, son todas diferentes, con distintas perspectivas. Es una mirada interdisciplinaria, ¿no? La articulación que se genera a partir de diferentes aportes, de diferentes espacios, en función de generar un bien común. Totalmente. Nos hacemos con otros, con otras. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Somos por los otros, exactamente. Nadie se salva solo. Hay un montón de frases que podemos tener en cuenta. Hay mucho más en los tiempos que corren y los que van a correr todavía. Totalmente, sí. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido. Gracias a ustedes. Por supuesto, mañana vamos a estar por ahí tomando imágenes y contándole a la gente el lunes cómo fue este gran encuentro. Y por supuesto, las puertas del canal están abiertas para contarnos todo lo que deseen. Muchísimas gracias. Gracias por invitar. Gracias. 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 Gracias.